Por medio de la presente, reciben saludos solidarios de Corazorio Canadá, una ONG que apoya los derechos humanos y el desarrollo sostenible en las Américas. Queremos manifestar nuestra satisfacción a la apertura del juicio en contra de 12 exoficiales militares y policías en Guatemala, sindicados con el caso de la llamada Diario Militar, que documenta el asesinato, desaparición y tortura de 183 personas. La apertura del juicio es un índice, a pesar de que es después de casi cuatro décadas desde los crímenes, un índice de que sí hay posibilidades de romper el muro de impunidad en Guatemala. Pero queremos manifestar también nuestra preocupación por los hostigamientos y amenazas contra testigos y oficiales judiciales involucrados en el caso. Llamamos al Estado guatemalteco para garantizar la seguridad de estas personas. Guatemala nunca más.